Un cazador furtivo que fue sorprendido por un retén policial en una zona rural de la región de Baja Austria desató un baño de sangre cuando mató a un policía, al sanitario que intentaba socorrerlo asesinó a otro agente más y a un tercero después de tenerlo como rehén varias horas Finalmente, al verse acorralado, se suicidó prendiéndose fuego Tras el tiroteo que el lunes acabó con la vida de 12 personas en una base de la marina en Washington el presidente Barack Obama ha pedido al Congreso que actúe para reforzar el control de las armas de fuego Obama ha recordado que este año presentó una iniciativa para impedir el acceso a las armas de fuego a las personas con antecedentes de enfermedad mental, pero la Cámara Baja la rechazó Una pelea entre reos en la cárcel venezolana de Sabaneta dejó un saldo de 16 muertos que se suma a los 53 fallecidos allí en Reiertas entre enero y agosto de este año Esta prisión construida para 700 presos alberga 3.700 En el 2004 fue el escenario del peor episodio de violencia en una prisión venezolana en el que murieron 100 personas Solamente 7 de las 30 cárceles del país siguen los protocolos de incautación de armas y drogas